Enseñame Señor tu palabra cada día hazme entender tus misterios Tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Enseñame Señor tu palabra cada día hazme entender tus misterios Tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Continuamos hoy considerando el juicio de Jesús ante Pilato aquí en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan Al concluir nuestro programa anterior decíamos que en realidad a Pilato no le gustaba la ciudad de Jerusalén Le gustaba más bien Cesarea, ciudad que estaba situada en la costa del mar y que tiene una playa hermosa Durante la fiesta salía de Cesarea y llegaba hasta Jerusalén trayendo con él los soldados Puesto que era gobernador romano era responsable de guardar el orden en este tiempo cuando los judíos se reunían de todas partes Y es por eso que en este tiempo estaba allí en Jerusalén Continuaremos hoy leyendo los versículos 29 al 32 de este capítulo 18 de San Juan Entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron Si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado Entonces les dijo Pilato Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley Y los judíos le dijeron A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho Dando a entender de qué muerte iba a morir Pilato sospecha que algo anda mal Y como decimos nosotros trata de zafarse de esto Les dice que juzguen a Jesús ellos mismos No podía comprender lo que ocurría El problema era que querían la pena de muerte Y tenían que admitir que no podían darla Ya no tenían autoridad Ya no eran los príncipes Es interesante notar que estos hombres Tuvieron obligadamente que confesar esto Después que habían declarado tan arrogantemente Allá en el capítulo 8 de este evangelio de Juan Versículo 33 diciendo que Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie Juan nos dice que Esto dio cumplimiento a lo que Jesús había profetizado Usted recordará que allá en el capítulo 10 del evangelio según San Marcos Versículo 33 Jesús les había dicho a sus discípulos Que las autoridades religiosas judías Le condenarían a muerte Y que le entregarían a los gentiles Hace unos meses que había predicho esto Y ahora allí estaba Ante Pilato el representante de Roma Los gentiles Traído por los líderes religiosos Que buscaban la sentencia de muerte Si los judíos hubieran prendido a Jesús Y le hubieran matado según su ley Le habrían matado a pedradas Lea usted una vez más el Salmo 22 Y fíjese si es que describe una muerte por lapidación O una muerte por crucifixión Es obvio que describe una crucifixión Con horadación de las manos y los pies Las agonías del colgar de una cruz Los únicos que mataban por crucifixión Eran los romanos Jesús tuvo que ser entregado a los romanos Para cumplir la profecía del Antiguo Testamento Bien, continuemos ahora leyendo Los versículos 33 al 35 De este capítulo 18 De San Juan Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio Y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Pilato quedó pasmado No podía creer que hubiera alguien Que alegara ser el rey de los judíos Ni que ellos tendrían la audacia De lanzar tal acusación Pilato quiere salir de esto Le gustaría ayudar a Jesús Está adentro en la corte a solas con Jesús Los judíos esperan afuera A causa de que tenían escrúpulos En cuanto a la contaminación No querían contaminarse Pilato estaría feliz Si Jesús simplemente dijera Que no es un rey Y entonces podía salir de eso ¿Para quién es juzgado? ¿Pilato o Jesús? Los otros evangelios nos dicen Cómo Pilato tomó agua Y se lavó las manos delante del pueblo Se lavó las manos Pero nunca le fue posible Quitar con agua La culpa de su corazón El credo más antiguo de la cristiandad Declara que Jesús fue crucificado Bajo Poncio Pilato Continuemos ahora leyendo Los versículos 36 y 37 De este capítulo 18 de Juan Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían Para que yo no fuera entregado A los judíos Pero mi reino No es de aquí Le dijo entonces Pilato ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Jesús había apelado A la cabeza de este hombre Pilato Le hizo la pregunta lógica En cuanto al origen de su evidencia Pilato se mofó de eso Y dijo que los judíos Habían lanzado la acusación Ahora Jesús apelará Al corazón de este hombre Jesús tratará con él Hombre a hombre Le dice Mi reino no es de este mundo Jesús no dijo que su reino No estaría en este mundo Reinará como rey de reyes Y señor de señores Y según Isaías 11.9 La tierra será llena Del conocimiento de Jehová Como las aguas cubren el mar Pero su reino no será de este mundo No será como este sistema mundial No será una estructura de potestad Edificada sobre intereses políticos No se establecerá por medios mundanales Jesús no será elegido rey Por ninguna organización O partido político Su reino no será edificado Sobre la guerra El tumulto El odio Y la amargura Pilato mismo era un político Pervertido Que había comprado su puesto Era un individuo Que servía de instrumento a Roma Odiaba a los judíos Pero tenía miedo de ofenderles Porque no quería perder su oficio O su posición Jesús le dice a Pilato Que no se opondrá en absoluto Pedro ya había tratado de defenderle Y Jesús le había ordenado Que metiera su espada en la vaina No está edificando su reino Sobre el presente sistema político Y la iglesia tampoco puede edificar su reino La Biblia nos enseña claramente Que Cristo está ahora tomando un pueblo Para su nombre Hechos 15.14 Estos son la eclesia O sea los llamados afuera La iglesia Son llamados del mundo Para vivir en el mundo Pero no son del mundo Y luego vendrá el tiempo Cuando el Señor quitará la iglesia del mundo No son del mundo Luego cuando Cristo venga en su reino Él lo establecerá Amigo oyente Permítanos decirlo una vez más Jesucristo no está edificando un reino hoy en día De ninguna organización Como las Naciones Unidas El ato está perplejo aquí Jesús todavía está respondiendo a este hombre Le dice que un elemento esencial de su reino Es la verdad Escuche usted las palabras del Salmo 45 Versículos 1 al 4 Dicen Reboza mi corazón palabra buena Dirijo al rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios te ha bendecido para siempre Ciñe tu espada sobre el muslo Oh valiente Con tu gloria y con tu majestad En tu gloria sé prosperado Cabalga sobre palabra de verdad De humildad y de justicia Y tu diestra te enseñará cosas terribles Volviendo ahora al capítulo 18 de San Juan Leemos en el versículo 38 Le dijo Pilato ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez a los judíos y les dijo Yo no hallo en él ningún delito ¿Era acaso cínico Pilato? ¿Estaba simplemente perplejo? Se paró en la presencia del mismo Señor Jesucristo Quien dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Juan nos dice más tarde en su evangelio Que ha escrito todas estas cosas Para que creamos Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Amigo oyente ¿Trata usted de decir que Dios está muerto? ¿Trata usted de decir que la Biblia No es digna de confianza? ¿Que es la verdad? ¿Es Cristo la verdad para usted amigo oyente? ¿Ha enfrentado usted la realidad con Él? Pilato pues salió de nuevo Y dijo a los judíos que no encontraba en él ningún delito Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo 18 de San Juan Versículos 39 y 40 Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua ¿Creéis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo No a este, sino a Barrabás Y Barrabás era ladrón Pilato nunca soñaba que estas autoridades religiosas Se esforzarían tanto para convencer al pueblo Que demandara la libertad de Barrabás Trató mucho de evadir la decisión La Biblia deja en claro que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente Veamos algunas referencias En el capítulo 27 de Mateo Versículo 18 por ejemplo Leemos Porque sabía, es decir, Pilato Que por envidia le habían entregado En el versículo 24 de ese mismo capítulo 27 de Mateo dice Inocente soy yo de la sangre de este justo Luego en el Evangelio según San Marcos Capítulo 15 Versículo 10 leemos Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes Pasando al Evangelio de San Lucas Leemos en el capítulo 23 Versículo 20 Les habló otra vez Pilato Queriendo soltar a Jesús Y dos versículos más adelante Versículo 22 De ese mismo capítulo 23 de Lucas Ningún delito digno de muerte he hallado en él Luego aquí en el versículo 38 de este capítulo 18 de Juan Que estamos estudiando leemos Yo no hallo en él ningún delito Más adelante en el capítulo siguiente El capítulo 19 Versículo 12 dice Desde entonces procuraba Pilato soltarle Y finalmente en el capítulo 3 del libro de los hechos de los apóstoles Leemos en el versículo 13 Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad Como vemos amigo oyente La Biblia establece con claridad Que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Juan Ahora en el capítulo 19 Veremos una gran farsa de la justicia Roma fue célebre por su justicia en todo el mundo En todo escritorio oficial romano había una figurita de Jano El Dios con dos cabezas Una de las cabezas miraba hacia adelante Y la otra miraba hacia atrás Es de esta palabra que derivamos el nombre de nuestro mes enero El mes que mira hacia atrás al año viejo Y que mira hacia adelante al año nuevo Jano debía recordar al juez Que mirara a los dos lados del punto en cuestión Ahora Roma gobernó al mundo por casi mil años Cuando tomaba posesión de un pueblo Roma prometía lograr las buenas carreteras La ley, el orden, la protección y la paz Pero la vida continuaba bajo una dictadura ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, que las Naciones Unidas se esfuerza por dar al mundo Exactamente lo que Roma dio al mundo? Sin embargo, el mundo se alegró de librarse de la dictadura romana La que trajo la paz al mundo Un pájaro ni siquiera se atrevía a piar en el imperio romano Sin recibir permiso de César Él ciertamente gobernaba Fue Roma quien preservó la ley y el orden Lo interesante de todo esto es que el juicio de Jesús Fue una de las farsas más grandes de la justicia Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 19 de Juan Así que Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó Y los soldados entretejieron una corona de espinas Y la pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con un manto de púrpura Y le decían Salve rey de los judíos Y le daban de bofetadas Ahora si Jesús era inocente Debían soltarlo Pero eso de azotar a Jesús era enteramente ilegal y equivocado Pilato lo hizo porque creía que esto aplacaría a los judíos Los soldados por su parte se aprovecharon para gozarse con él Antes de que fuera crucificado Cuando dice aquí que le daban de bofetadas Significa que jugaron con él un cruel juego romano Les era posible mutilarlo y hacer lo que les diera la gana con el prisionero Ahora el juego consistía en que todos los soldados Mostraban al prisionero los puños Luego vendaban los ojos del prisionero Y todos, menos uno de los soldados Le daban de bofetadas Luego le quitaban la venda Y muchas veces tenían que despertarlo de la inconsciencia Para preguntarle Cual soldado era el que no le había golpeado Es obvio que el prisionero nunca le era posible adivinar Cual era ese soldado Y así seguían con su juego Hasta que habían molido a palos al prisionero Creemos que el Señor Jesús quedó tan mutilado Que nunca le sería posible a uno reconocerle El profeta Isaías dice en el capítulo 52 de su profecía Versículo 14 y la primera parte del versículo 15 Cómo se asombraron de ti muchos De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres Así asombrará él a muchas naciones Bien volviendo ahora al capítulo 19 de San Juan Leamos los versículos 4 y 5 Entonces Pilato salió otra vez y les dijo Mirad, os lo traigo fuera Para que entendáis que ningún delito hayó en él Y salió Jesús llevando la corona de espinas Y el manto de púrpura Y Pilato les dijo He aquí el hombre Ahora Pilato y Jesús salen una vez más Creemos que si usted hubiera estado allí amigo oyente Y hubiera visto a Jesús Le habría partido el corazón No crea que parecía como los artistas lo describen en los cuadros Ahora Pilato dijo He aquí el hombre Si es que usted amigo oyente solamente puede decir esto Como Pilato Entonces no ha visto a Jesús de ninguna manera Porque él es más que un hombre Es el Hijo de Dios Es el Salvador del mundo Juan ha escrito estas cosas Para que creamos que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengamos vida en su nombre Continuemos leyendo el versículo 6 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles Dieron voces diciendo Crucifícale, crucifícale Pilato les dijo Tomadle vosotros y crucificadle Porque yo no hallo delito en él Es posible que sea aquí en este punto Cuando Pilato pidió agua para lavarse las manos Continuemos ahora con los versículos 7 al 11 De este capítulo 19 De Juan Los judíos le respondieron Nosotros tenemos una ley Y según nuestra ley debe morir Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios Cuando Pilato oyó decir esto Tuvo más miedo Y entró otra vez en el pretorio Y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta Entonces le dijo Pilato ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte Y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús Ninguna autoridad tendrías contra mí Si no te fuese dada de arriba Por tanto El que a ti me ha entregado Mayor pecado tiene Hay distinciones de pecado Y distinciones de juicio amigo oyente Aquellos que entregaron a Jesús a Pilato Tenían mayor pecado Tenían más luz que la que tenía Pilato Ahora eso por supuesto No exonera a Pilato de ninguna manera Él es culpable Continuemos ahora con los versículos 12 y 13 Desde entonces procuraba Pilato soltarle Pero los judíos daban voces diciendo Si a este sueltas No eres amigo de César Todo el que se hace rey A César se opone Entonces Pilato oyendo esto Llevó fuera a Jesús Y se sentó en el tribunal En el lugar llamado El enlozado Y en hebreo Gábata De allí en adelante Pilato buscaba soltarle No porque creía en él Sino porque sabía que el Señor Jesús Era un hombre inocente El enlozado Era el litóstrotos Era el lugar de la justicia romana Julio César siempre llevaba Uno móvil consigo Para que a dondequiera que fuera El litóstrotos Fuera levantado Y allí pudiera pronunciar su juicio Ahora este Gábata o Gabata Es un lugar en Jerusalén El cual creemos Se puede identificar Con exactitud Queda unos pocos metros Debajo del nivel actual De la calle Exeomo Allí están las piedras Deterioradas Las cuales creemos Pueden ser El enlozado Gabata Jesús ahora se halla En manos de un político común Y no de un juez De la justicia romana Que Pilato debió haber sido Estos líderes religiosos Estaban dispuestos A delatar a Pilato Ante el gobierno de Roma Por haber permitido La subversión Eso habría sido traición Y Pilato no quería Que tal acusación Fuera lanzada contra él Pilato dejará entonces Que su puesto político Domine su justicia Es cosa terrible Aún hoy en día Amigo oyente Cuando el gobierno Ya sea eclesiástico O estatal Se encuentra en manos De hombres que anhelan Solamente el poder Los cuales no respetan Ni a Dios Ni al hombre Continuemos leyendo Los versículos 14 y 15 De este capítulo 19 De Juan Era la preparación De la pascua Y como la hora Sexta Entonces dijo A los judíos He aquí vuestro rey Pero ellos gritaron Fuera Fuera Crucifícale Pilato les dijo A vuestro rey He de crucificar Respondieron Los principales sacerdotes No tenemos más rey Que César Fíjese usted En la majestuosidad Del señor Jesús Durante todo esto Fíjese que No le están juzgando A él Pilato es obligado A hacer una selección O bien es Jesucristo O bien el César Los líderes religiosos También son obligados A hacer una selección O bien escogen A Jesucristo O bien escogen A César Y hacen su selección Terrible por cierto Dicen No tenemos más rey Que César El día vendrá Cuando habrá El anticristo Y luego ha de haber La selección O bien Jesucristo O bien el anticristo Amigo oyente Escuche bien Cada hombre Tiene que hacer Su propia selección En cuanto a Jesucristo Él dice que El que no es conmigo Contra mí es En el momento En que usted Hace una decisión Contra Cristo Hace su decisión A favor de César Leamos ahora El versículo 16 Del capítulo 19 De Juan Así que entonces Lo entregó a ellos Para que fuese crucificado Tomaron pues a Jesús Y le llevaron Hablamos tanto Acerca de la muerte Y la resurrección De Jesucristo Que llega a ser Cosa trillada Para el creyente Ordinario La crucifixión De Jesucristo Amigo oyente Es uno de los momentos Más cobardes E infames En toda la historia Sin embargo Se trata De nuestra redención Y necesitamos Detenernos aquí Y mirarla Desde varios puntos De vista Amigo oyente Desde el punto De vista de Dios La cruz Es una propiciación Es el propiciatorio Donde Dios Puede extendernos Su misericordia Es el lugar Donde fue hecha La completa satisfacción A fin de que Un Dios santo Y justo Pudiera salvar A los pecadores El trono de Dios El lugar de juicio Se transforma En el lugar De misericordia Donde usted Y yo Amigo oyente Encontramos misericordia En lugar del juicio Que merecemos Jesucristo Llevó nuestra culpa Y Dios Queda satisfecho Ahora desde el punto De vista del Señor Jesucristo Fue un sacrificio Él es el Salvador Y se hizo una ofrenda Por el pecado Es una ofrenda De olor grato A Dios Le fue también Un acto De obediencia El apóstol Pablo Nos dice en su epístola A los filipenses Capítulo 2 Que se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Ahora desde el punto De vista nuestro Es decir Los creyentes En Cristo Fue una sustitución Él tomó el lugar Mío Y tomó el lugar Suyo Amigo oyente Él fue aquel Que no conoció pecado Pero que sufrió Por el pecador Él es el justo Que sufrió Por el injusto Como dice el apóstol Pedro en su primera carta Capítulo 2 Versículo 24 Quien llevó Él mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos A la justicia Y por cuya herida Fuisteis sanados Lamentablemente Tenemos que detendernos Aquí amigo oyente Porque Una vez más Se nos acabó El tiempo Continuaremos Dios mediante Considerando este aspecto En nuestro próximo estudio Enseñame Señor Tu palabra cada día Hazme entender Tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Dame Señor Tu palabra cada día Hazme entender Tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Son el gozo de mi corazón Aleluya Gracias.